Hoy Lloras, el no tenerme te ahoga Dime que se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime que se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas, se es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas, se es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas, se es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorarte, yo no voy a llorarte, no Hoy sufres si lloras No tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme atlada Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte en nuevo Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte en nuevo Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte en nuevo Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte en nuevo Latina passion, my view Dime qué se siente, que no me duela perderte No voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar No voy a llorar, yo no voy a llorar No voy a llorar, yo no voy a llorar